Ante las denuncias de supuestos cobros irregulares y vulneración de derechos humanos de los internos del penal de San Roque, la diputada Lourdes Milares solicitó la intervención del recinto y suspensión de la actual directora. La legisladora anunció que envió una carta al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que intervenga a la cárcel y atienda las denuncias de los internos en contra de la actual directora por supuestos abusos. La inmediata intervención del penal de San Roque y al mismo tiempo le estamos pidiendo la inmediata destitución de la actual directora del régimen penitenciario del penal de San Roque, la licenciada María Angelica López Morales. ¿Tiene que haber una investigación? Si bien es cierto que los privados de libertad no tienen derecho a la locomoción, es decir, a trasladarse, a salir de la cárcel, a pasear por las ciudades, por la ciudad, lo cierto es que ellos, en su condición de privados de libertad, mantienen incólumes el resto de sus derechos. Semanas atrás se conoció tres audios denunciando una suerte de supuesto amedrentamiento a privados de libertad de parte de la directora del régimen penitenciario.